Somos WENTRU, gracias por escucharnos, vamos a tocar la última, gracias a Pulsar por la invitación, nos vemos por ahí, esto se llama Sunset. Hoy me he convencido, que este viaje va hacia alguna parte, hacia alguna parte, y paso a buscarte, en la autopista espera, y hace bien el Sunset, y hace bien el Sunset. Si no te has vestido, usa mis miradas para arroparte, yo te hago un traje, si yo te hago un traje. Esta ciudad se olvidó, de conocernos más, dejamos los amigos, Y los que nunca están Alguna vez escuché, todo vuelve hacia atrás, se acaban las fiestas, me quiero tocar y tocar, tocar y tocar, tocar y tocar, tocar y tocar, tocar. Convencido, que el lugar no importa, siempre viajo aparte, siempre viajo aparte. Ya estoy decidido, estoy decidido, pongo un disco soft y voy a acelerarme, voy a acelerarme, voy a acelerarme, voy a acelerarme. El día se ha ido, cuando yo te miro, vamos a otra parte, vamos a otra parte. ¿Quieres irte conmigo? ¿Quieres irte conmigo? Esta ciudad se olvidó, de conocernos más, dejamos los amigos, y los que nunca están. ¿Alguna vez escuché, todo vuelve hacia atrás, se acaban las fiestas, me quiero tocar y tocar, tocar y tocar, tocar y tocar, tocar y tocar? ¡Nos!! Xen' ¡Gracias! ¶¶ Muchas gracias. Somos WENTRU. ¡Gracias!